De vuelta no nos podemos morir, porque mamá nos hace mucho de comer y de dormir, porque ahora no podemos hacerlo otra vez. Ahí viene a buscarte el helicóptero. Ahí viene a buscarte el helicóptero. Está parando cerca, parece. Si hay que poner chuchis. Dale, sentate y lee, que te filmo. Cuando no podemos hacerlo, mamita no nos puede hacerlo emocionante, porque si no nos puede hacerlo tras dos. Palabra de Dios. Palabra de Dios, no nos podemos estudiar, solo nos podemos estudiar y no hacer la tarea con su mamá, ¿no? No, no, todo lo contrario. Porque en misa hay que estar en silencio. Antes de dormir no podemos ir a misa. Porque antes podemos ir a misa. Porque si no se hace de noche, podemos ir a misa. Parece una gitana ahí con el romerito. A ver, ¿cómo haces con el romerito? Romerito, romerito. Gitana, ¿me da un romerito? No. No, romerita. Entonces siga leyendo la palabra de Dios. Por eso no nos podemos hacer la tarea solos. Por si eso no nos podemos hacer. ¿Por qué no nos podemos hacerlo con los ojos? Piso en fe de la pared. Piso en fe de la pared no nos podemos hacer peloturos y tontos. ¿Cómo canta Denisa? ¡Hala, Lola! ¡Hala! Por así no nos podemos hacer la tarea al revés. Antes de hacer la tarea. No podemos hacer la tarea al revés. Importante. Por importante lo podemos hacer al revés. Por el sillón no nos podemos romper. Por la sillón no nos podemos hacer. Por la junión no nos podemos pegar. Porque el sillón vale un millón y cincuenta y nueve mil. ¿Un millón? Y porque no nos podemos hacer lo de matemáticas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, levanten los papeles que nos vamos. ¡Vamos!